San Lorenzo nos presenta su nuevo superyate, el X-Space, una embarcación que lleva lujo al extremo y que tiene como objetivo mantener al máximo la privacidad de sus exclusivos inquilinos gracias a su apartamento privado interno en el que ni siquiera serán observados o perturbados por la tripulación que viaja a bordo. Un buque preparado para surcar cualquier mar u océano gracias a sus 44 metros de eslora, 495 toneladas y su capacidad para cubrir 7.400 kilómetros. Las primeras unidades del San Lorenzo X-Space se entregarán a sus dueños en el año 2023. El barco cuenta con un total de cinco cubiertas y un lujo extraordinario. En la popa se encuentra una gran terraza con piscina de 18 metros cuadrados que da acceso a una segunda cubierta con mirador a través de la cual se llega a la zona más exclusiva. Unas puertas de vidrio oscurecidas dan paso a un gran salón, una oficina y al dormitorio con jacuzzi. El X-Space está fabricado casi totalmente en cristal. Cuenta con grandes paneles, ventanales y algunos camarotes cambian los ojos de buey por paredes completas de cristal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.